Para convertir este tipo de números decimales en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto, o sea sería 790. Ahora debajo siempre va primero el 1 y como después del punto hay dos números, se coloca dos ceros. Si hubieran más números, más ceros. Esto es en fracción, pero como terminan en cero, podemos aprovechar y eliminar los ceros. Entonces, ¿se podrá simplificar 79 y 10? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? 10 solo se puede dividir entre 2 y entre 5, pero arriba 79 no se puede ni entre 2 ni entre 5. Significa que ahí queda, no se simplifica y listo.